Casi siempre estoy pensando en ti Desaprendo sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunto dónde estás Recuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Te sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto es para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunto dónde estás El recuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si sola eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunto dónde estás El recuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti